Atención, China Perfecto Ahora nos están oyendo Joyce, exactamente Joyce es una traductora que va a tratar de darnos una mano Para conversar justo con los cuatro integrantes de Queen Que en este momento se están acercando El primero que se acerca es Brian May Notable altura Roger, ¿cómo estás? John Beacon, ¿cómo estás? Freddy Mercury Por favor, sienta aquí, ¿ok? Sienta Joyce, tal cual lo habíamos planteado Va a ser la traductora de las preguntas que vamos a hacer juntamente con Alicia Bueno, decíle que lo disculpamos Y queremos saber realmente Más allá del calor que tienen que soportar en Argentina ¿Cuál es la primera impresión que les ha dado de nuestro país? ¿Cuál es tu primera impresión en Argentina? Qué sorpresa El número de personas que están interesadas Y es caliente Y es solo llena Y esperamos que no llueva mañana Y esperamos que no llueva mañana Es una gran cosa en nuestra mente Porque creo que nuestra gente va a funcionar Pero sería bueno si fuera buen weather Y eso solo hace la ocasión Esperan que no llueva para mañana Y que salga el sol Pero bastante una sorpresa por toda la gente que hay ¿Cómo les fue en Japón? Porque ellos vienen de Japón Están en la Argentina Y posteriormente irán a Brasil ¿Qué fue Japón? Fue bastante locura Sí En realidad es el mejor tour que hemos hecho Hemos hecho cuatro tours Y fue bastante histórico Sí, fue bien Nuestra audiencia está cambiando un poco De una audiencia de teenybop A una audiencia más rock en Japón Porque Japón fue uno de los pocos En donde tuvimos una audiencia muy joven Pero ahora es más en línea Con lo que es en Estados Unidos Y Europa En Japón fue el mejor tour de todos Hicieron cuatro tours Y había bastante gente joven Y bastante histórico fue todo Joyce, sabemos que la vida de cada uno de ellos Está asegurada en cinco millones de dólares Preguntale si la empresa que los tiene asegurados Les permite que viajen todos juntos En el mismo avión, por ejemplo Dice que no tiene una vida Un seguro de vida Roger quiere decirnos algo Brian May toca guitarra Y Roger Taylor es el encargado de la percusión El baterista ¿Qué quiero cantar? ¿Qué quiero cantar? ¿Algo que viene a mí? ¿Para cantar? Sí ¿Mamá? Sí ¿Qué vamos a cantar? All the records, all the hits And the things that we're best known for, I think Le preguntábamos que iba a cantar mañana Y él dijo que Sin precisar nombres de canciones Señaló que cantarán todos los hits Que han grabado y que son conocidos aquí en nuestro país Acércate, Joyce, por favor Porque ahora es el turno de Fred Mercury Fred Mercury es el mayor del grupo Es un poco el líder Sí, dice que estoy muy mojado Es el mayor por un año Pero que no es el líder de la realidad Nosotros leímos en una declaración Que todo el conjunto tomaba la vida Con mucha ironía Que desde lo absurdo Ellos describían la realidad Porque No se dedican a ninguna forma en especial Hacen de todo Desde lo triste hasta rock Toda una mezcla John Deacon es el más joven De todo el conjunto Sí Habló muy poquito Acércate un poco, Joyce Y queremos saber Por qué, por ejemplo Es tan importante O son tan importantes Los hermanos Mark A punto tal que ellos hicieron Una noche en la ópera Que fue uno de los grandes éxitos De Queen La noche en la ópera La canción que hiciste ¿Por qué es tan importante El hermano Mark? No sé Es solo una idea Que tuvimos en la época Que parecía que se fit Con el álbum que estuvimos haciendo Tiene una cosa operática En el estudio de Milagran Una idea del momento Que se pegó eso Y que encajó justo Con lo que ellos estaban haciendo Nosotros seguimos Desde el estadio de Vélez Arfield Con esta conferencia de prensa En donde muchos colegas Fotógrafos y periodistas Están tomando sus notas Alicia El toque de la mujer Se preguntaba si está temorizado Si tiene miedo Después lo que le pasó a John Lennon No, no tengo miedo Él es un poco el Lennon del grupo Porque Brian es el Lennon El pensador, claro, no lo cree Pero realmente el apoyo Y el lógico Es el pensador El que más compone Si no me equivoco Viajaste con su familia Dice que tiene un poco de temor Porque su mujer está embarazada Y tiene chicos chiquitos Y entonces Precisa llevarlos A donde vayan Todos traducimos Todos traducimos O todos intentamos Llevarles a ustedes La impresión De lo que representa Estar al lado De este popularísimo conjunto Dice que Recorriendo todo el mundo Particularmente en la isla de Tenerife Y con mucha práctica Algunas palabras ha aprendido Junto a Queen Junto a Alicia Barrios A Joy Vamos a hacer una breve pausa Volvemos a Estudios Centrales Y enseguida entonces Más Queen en Video Show Can you listen to me? Can you listen to me? Freddy? Hello Hola Hola Can you listen? Can you listen? Yes Yes I'm very happy To talk to you Yes I'm happy to talk to you What's the question? I'm a sort of old timer And I want to thank you Because this is a very special day We just had a talk to a member of the cabinet And he ended the interview With the word poetry Which is quite unusual for a politician That's amazing Isn't that beautiful? And then we have you here Like great That's great That's what it's all very crazy We love it It's crazy and beautiful It's just like you Yes I hope you'd like to hear it That's very nice Le estoy diciendo que como cosa inusual Acabamos en un reportaje Un ministro del gabinete Terminó el reportaje con la palabra poesía Y eso es un poco loco Y es lindo lo que les gusta a ellos And there's also this sort of revolution That you've made in Argentina I have friends and people From Uruguay Across the river Yeah Who are flying and taking ships And coming just to see you And welcome you That is That's amazing What can we say? The people here Are so friendly And they look as if They're going to have a really good time Which is what we want I'm sure they are We want everyone to be happy And have a great time You look like happy people Like well-balanced people Yes Yes We're pretty together We're together You have a nice smile I'm so happy to see you We're happy to be here Really Well listen Argentina has among other things A beautiful weather Today is quite an unusual day Yes Yes Everybody tells me Terrible heat We don't have this very often Yes That's very good Can you hold it? I want to translate this But anyway Not only in Argentina But people are crossing the border From Uruguay From Paraguay Just to welcome you That's very, very nice We want them all to come We want them all to come here And this comes in the same day When a very political interview Yes Ended with the word poetry It all goes together Yes So welcome to Argentina Thank you Thank you Yo te puedo asegurar China Les puedo asegurar a todos Que aquí hay fácilmente Unas 60 o 70 personas Representantes de la prensa Oral Escrita Y por supuesto Canal 9 en exclusivo Nosotros vamos a tratar De continuar hablando Joyce No se nos ha ido Joyce Roger Taylor Es el percusionista Es el baterista Do you like sport, Roger? I like tennis Yes Nos dice si Yo le pregunto Si le gustan los deportes Y dice que le gusta el tenis Do you like soccer? Yes, I like soccer But you won the World Cup Le pregunto si le gusta el fútbol Y él nos dice que Justamente nosotros somos los campeones You can see soccer During your stay in Argentina I think so We hope to Yes, we saw some in Tokyo The other day So it would be nice To see some in Argentina We're very good at soccer here What kind of soccer match You see in Tokyo? We saw An English club Nottingham Forest China, esto te va a interesar mucho a vos Porque resulta que el último partido de fútbol Que vio Roger Taylor Was Nottingham Forest National Euroguide Yes Okay National 1-1-4-0 Okay To Nottingham Forest Así que Viva tus coterráneos China 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 Dice el otro China China Yes You are China What's Uruguay What's Uruguay Okay China From National Okay Y justamente Nos señalaba a Roger Que el fútbol le gusta Que vio el partido en Tokio Y espera poder ver Algún espectáculo futbolístico Durante su estado en la Argentina Bayron Bayron What's happened With your astronomy study Wait a moment please Le pregunto Que es lo que ha pasado Con sus estudios de astronomía Porque el primero se recibió de astrónomo Y después fue popular The group was just about Beginning to break up And I was nearly finished my research So I wrote up most of it And we wrote some papers On the subject Which we've been looking into it But then I quit Because I thought If I don't try The group now Then I'll never ill You know To play music And do like Stuff that I always wanted To do when I was a kid Sintetizando Joyce creo que Él ha dicho Que la música Pudo mucho más Realmente Dedicarse a la música Implicaba descuidar un poco Su carrera de astrónomo Y su vocación Realmente Es esto Que hoy lo lleva A recorrer Distintas ciudades del mundo Alicia Hay una pregunta Que me interesa Mucho hacerle El rock Está De toda una De toda un Folclore muy especial Ellos lo desmienten Constantemente Porque por ejemplo Brian ha venido Con su familia Y así Y así Bueno Como lo estaba diciendo Antes de la imagen Que tienes Como el rock Ahora que te vienes Con su familia ¿Es una sorpresa? Sí Es una sorpresa Claro Nosotros Le estamos planteando Que muchas veces Alrededor de los músicos De los conjuntos de rock Hay una especie De halo de vicio Que va mucho más allá Del alcohol Que entra en el campo De la droga Y justamente Nos sorprendemos Gratamente Al ver que Brian Por ejemplo Viaja con su mujer embarazada La cual no quiere Dejar sola Con sus chicos Y él dice ¿Por qué se sorprenden? I can tell you why He said For me I think it's important To have the family Is your place You know That's what keeps you sane In this kind of Rock and roll Business And man If I didn't have that I would not have A firm standing You know So for me It's important To see them a lot And to work often But at the same time I think it's important To keep the family life Separate from That personal life So I don't want to Involve them In any kind of Publicity Dice que la importante La familia Es muy importante Pero también es importante Que para las dos cosas El trabajo Como habitualmente Suele decirse En las conferencias De prensa Alicia Última pregunta Última pregunta Que No, no es una última pregunta Es una última Una última frase Una última opinión Decía Juan Alberto Badía Me dijo que Brian Es de lo mejor que hay Efectivamente Se ha tenido una sencillez Tiene una ternura Y no me extraña nada No me extraña nada Que siendo Uno de los motores Principales De Quinn Con tanta facilidad Haga una música Que es de las pocas Músicas Que uno las escucha Llega a mi cuerpo Dice que Hace muchos complimentos ¿No? Que esto es Alabando mucho Pero ella dice Que eres el mejor Que te ha dicho Y eres muy simple Y sobre tu música Y muy dulce Y muchas cosas Dice que no tiene No tiene nada que decir Que está contento De estar aquí Gracias por todo Un buen trabajo Y un buen trabajo En Argentina Gracias Y nos vemos mañana Ok Nos dice que Nos veremos mañana Justamente Con el primero de sus shows Alicia Nosotros también Nos vamos despidiendo Vamos a Despedirte vos Me despido Chao China Y chao video show Hasta mañana Vamos a ir Saludando uno por uno Roger Taylor Gracias por todo Gracias por todo Muy buena suerte Y un buen trabajo En Argentina Gracias Muchas gracias Freddy Mercury También para ti Un buen trabajo En Argentina Y seguro Nos veremos mañana Y el próximo domingo Claro Gracias Muchas gracias Un buen día Dice que está encantado De estar aquí John Deacon La joven de la grupo Gracias por todo Y un buen trabajo Ok Muchas gracias Y nosotros realmente Les pedimos mil disculpas Por La falta de orden Que evidentemente Caracterizó a toda esta conferencia De prensa Pero les puedo asegurar Que la lluvia El hecho de haber planeado Un escenario Y después por condiciones Meteorológicas Ajenas a nuestra voluntad Nos obligó a improvisar Esta conferencia de prensa Que sirvió para mostrarles Al conjunto más popular De música rock En la actualidad Ustedes por favor Y después de haber La gente fresca Gente juvenil Gente sana Vuelvo Los años 80 Son mucho mejores Que los 60 No hay esas cosas Traumáticas Esa cosa Un poco Hasta salida De la normalidad Ya con su familia Les gusta divertirse Les gustan los hermanos Max Todo es natural Todo es sano Todo es sano